¡Dale! ¡Verde! ¡A pasar! ¡Bien! ¡Dos adelante! ¡Pum! ¡Volvemos! ¡Garacha! ¡Bien! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Garacha! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Garade! ¡Garade! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Garadito! ¡Nemorứng! ¡Y ahora cerramos los ojos! ¡Cerramos los ojos! ¿Listo? ¡Va! ¡Va! ¡Cerramos los ojos! ¡Dale! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Aranca! ¡Verde! ¡Verde! ¡Amarillo! Amarillo, verde, azul, ¿y todo bloqueamos?